El activista político Martín Buitrago dijo que para que se lleven a cabo reformas electorales debe haber transparencia, es decir, no se pueden realizar solo con partidos tradicionales. Bueno, primero hay que ver cuál es lo que se arregló entre la OEA, el memorándum de entendimiento, entre la OEA y el gobierno. Eso lo tienen que hacer público primero. Una vez que se haga público ese memorándum de entendimiento, tienen que pasárselo a los partidos políticos y a las diferentes asociaciones y movimientos que han sido partícipes de la lucha cívica que ha habido a partir de abril, ¿verdad? Y que la misma OEA los ha tomado en cuenta y los ha reconocido como los sectores de la oposición y a diferentes sectores, pues, que también hemos sido participantes de toda esta lucha cívica. Bueno, por la transparencia que debe tener esta reforma electoral, le recuerde que en la Asamblea Nacional los diputados que están no nos sentimos representados o por los mismos partidos políticos no nos sentimos representados la sociedad civil de Nicaragua. Entonces, por transparencia, si queremos dar un ejemplo de querer hacer unas reformas electorales y estando la OEA de por medio, pues lo más lógico es que la OEA invite a diferentes sectores. Yo sé que la OEA va a estar de testigo, digamos, pero sí tienen que estar todos los sectores de la sociedad en esta reforma porque aquí se va a ver el futuro de Nicaragua. Martín Buitrago enfatizó en que la comunidad internacional debería de ejercer mayor presión en cuanto a las sanciones anunciadas para este gobierno. Se necesita más presión. La presión que se le ha hecho ha sido buena hasta cierto punto, pero sí necesitamos que cumpla, digamos, la misma ley de la NICAAP que dio hasta seis meses para que el Senado, el Departamento de Estado, le mandara al Senado un informe sobre la situación de Nicaragua. Ya pasó todos esos seis meses. Estamos esperando las sanciones de la Unión Europea, ¿verdad? Nosotros necesitamos que la comunidad internacional ponga sus ojos en Nicaragua que aquí sigue la represión. Los presos políticos no están libres porque sabemos que los siguen acusando en su casa, sabemos que los siguen reprimiendo y no tienen una libertad absoluta. Están con una casa por cárcel. Eso no es libertad. Aparte de eso, que muchos de ellos ni siquiera fueron puestos a la orden del juez y están todavía con una restricción a sus derechos constitucionales. Para Noticias 12, Castalia Zapata.